Hola, somos Maribel y Roberto del Porto de Viajes Ante Verde Proyect. Cuando Miguel nos convocó para este nuevo Spinning Strip, por esta parte de Asturias, siempre pensamos que iba a ser un poco más complicado hacerlo, de poder realmente integrarnos en la naturaleza desde la silla de ruedas. En esta ocasión no somos de Asturias, en completo a la parte sudo occidental. En Asturias, para venir a verla. Estamos en el Rincón Cunqueiro. Nos hemos acercado a rodar en silla de ruedas y a comprobar cómo la cultura tiene que seguir siendo el eje central de toda esta zona. Estoy al lado de un torno de pedal. Es una pieza única, es un oficio prácticamente extinguido, que Vitorino, de que Vitorino está intentando mantener. Vino Cunqueiro en cacho, un cacho vino Cunqueiro. Tengo muchísimo hombre que nos han aconsejado este garito que huele ya a carne de maravilla, María. Estamos en las bodegas del Monasterio de Corias. Bueno, Maribel, echamos un traguillo, ¿qué es del Monasterio de Corias? Y ahora con uvas, así que suenan tan bien, como la casquina, el barín, apetece, ¿no? Ese tipo me apetece muchísimo. A la vamos a probar. El canal es tan básico como eso. El salbarín blanco, 2014 la añada. 12 grados de carga alcohólico. Nos encontramos en uno de los viñedos de la denominación de origen de Cangas y se llama Viña Heroica porque está toda en colinas, que es muy duro la recolección. ¡Qué maravilla! Bueno, amigos, hemos llegado al parador de Corias. Hola, amigos, ¿por qué está? Acordaros, si venís al parador, de pedir una silla que sea resistente al agua. ¿La veis de lujo? ¡Mmm! Vamos a ir por la orilla de la carretera. Hoy vamos en busca del oso. De momento vamos bien. Vamos por el bosque de muñellos y la verdad es que es todo un mojazo. Pero estos, digamos, son más conocidos, que se llaman barbos de capuchín. Lo intentamos, pero no vimos osos. Ahora lo pasamos en grande. Ahora es el corazón de muñellos. Esto en el año 70 se protegió hasta los 70. Hubo agua de explotación maderera. En la parte, digamos, de media ladera para abajo. Ya tenemos una representación de la flor y la fauna de la reserva de muñellos. En las cuatro horas. Música Nos encontramos en el sendero accesible de la Reserva de Muñellos. Música Es una maravilla que la gente pueda llegar hasta aquí. Creo que es todo un brujo. Que cualquiera se pueda sacar hasta aquí. Música Vamos a conocer el Museo del Vino de la denominación Kangas. Toda su historia, igual nos echamos un traguillo. Música Un vino por favor. Aquí podemos ver la evolución del cacho a la bota de vino y al borrón, que es la forma más evolucionada de disfrutar de estos buenos cantos. Música Son bodegas familiares. Música 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 Cangas en Artea, no te lo puedes perder. Música 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 Música